Bienvenidos a todos, bienvenidos todos a un nuevo directo, hablemos de números, nueva serie que os dije que iba a estrenar, voy primero a encuadrarme aquí un poco mejor Hablemos de números, nueva serie que vamos a estrenar en el canal, recordad, haremos todos los directos de todos, o sea, haremos un directo de este estilo De los 42 partidos de la Liga Smart Bank del Burgos Club de Fútbol, así que nada, aquí nos vamos a contar como fue el partido, las acciones del partido Ya sabéis, tenéis el postpartido en el canal, también lo podéis tener en el chat, exclamación postpartido, que lo voy a ir actualizando cada vez que hagamos directo de este estilo Aquí lo que vamos a hacer es hablar, mirar las estadísticas de jugadores del Burgos Club de Fútbol y del rival, en este caso del Sporting de Gijón Pero bueno, lo haremos con todos los rivales que juguemos y si nos da tiempo, pues también miramos un poco los resultados que se han ido dando durante la jornada O los que se estén dando ahora mismo, hasta lo que estoy informado, siguen empatando Málaga y Mirandés Todavía queda otro partido entre Cartagena y Almería, puede ser ahora mismo, no recuerdo cuáles son los equipos que juegan a las 10 Así que nada, primero vamos a ver lo que refiere al Burgos Club de Fútbol, los números y luego, oye, pues miraremos si da tiempo los resultados que se han ido dando Pues vamos rápidamente ya a la pantalla compartida, aquí la tenemos, aquí tenemos mi Twitter, que esto pues ahora mismo no interesa Y vamos a fijarnos aquí en dos páginas, la de SofaScore, que es una página muy buena para el tema de estadísticas La verdad que la recomiendo bastante, voy a ir poniendo por aquí, vale, la recomiendo bastante para el tema estadísticas y tal Y luego en FoodMov, que aquí te ponen algunas estadísticas un poco más completas Pero bueno, el problema de FoodMov, que está en su correcto y perfecto inglés, pero bueno, yo creo que entre todos lo entendemos, vale, lo entendemos Venga, vamos a empezar con lo que fue el partido en sí, vamos a mirar un poco estadísticas Aquí tenemos las que nos ofrece SofaScore, la verdad que salvo notas, que me fío más de las de SofaScore Las estadísticas del partido van en consonancia, las de los dos sitios web Así que nada, lo que pasa es que en FoodMov, por ejemplo, la de los pases te lo amplía un poco más, etc. En tiros totales vemos que el Sporting tiró más veces que el Burgos Club de Fútbol 14 frente a 1, en la primera parte fue más dominado el Sporting de Gijón, pero bueno, en la segunda parte se igualó Tiros a puertas más del Burgos Club de Fútbol 2 frente a 4 del cuadro burgalés Tiros fuera, 9 el Sporting, 4 el Burgos Disparos bloqueados, 3 y 3 Saques de esquina, botó 5 córners el cuadro burgalés por 0 del cuadro Sportingista Fueras de juego, cayó dos veces el Burgos Club de Fútbol en fuera de juego Una por parte del Sporting de Gijón Y faltas, cometió 9 el Sporting, 8 el Burgos Ojo que tenemos, vale, el Villarreal ganó 0-0 Vale, finalizado Tarjetas amarillas, uno por cada lado Claras, claras ocasiones, bueno, esto no me fío mucho Una ocasión clara del Burgos Club de Fútbol Bueno, hay que decir que ellos también tuvieron la de Yuca, etc Esto ya, la verdad es que no me fío Porque por ejemplo aquí, Big Chances Big Changes Que sería, aquí te viene lo mismo La verdad que en este sentido las páginas van en consonancia Más cosas Fueras de, bueno, ya habíamos dicho ocasiones claras Bueno, claras falladas, pues la que tuvo el Burgos Según esta página web, la falló Tiros dentro del área en 9 del Burgos Club de Fútbol Por 5 del Sporting de Gijón La verdad que las ocasiones claras del Burgos Club de Fútbol Vinieron con remates dentro del área Inclusive hasta del área pequeña, como dijimos en esa que tuvo Claudio Tiros desde fuera, el Sporting percutió más desde fuera 9 frente a 2 del Burgos Paradas, 4 de Mariño frente a 1 de Herrero Y bueno, esto es lo que sería pues en tiros y ocasiones En pases, que aquí ahora lo vamos a ampliar con las de... Que me voy a fiar más de estas Porque es verdad que un poco mejoran Por ejemplo, en pases acertados Bueno, primero vamos a fijarnos en pases generales El Sporting de Gijón Efectuó 596 el Burgos Club de Fútbol 369 La verdad que aquí sí que te pone el acierto en pase El Sporting un 85% frente a un 72% del Burgos Club de Fútbol Más acierto en pase Bien es cierto que pases en campo propio El Sporting de Gijón y el Burgos Sí que tocaron más en área rival Que el propio cuadro burgalés Pero bueno, al fin y al cabo También es llamativo que el Burgos Tuviera bastante más pases en área rival Que en área propia En campo propio no es área Campo propio y campo rival Jugaron en largo parecidos 73 pases en largo del Burgos 71 del Real Sporting de Gijón Hay que decir que el Sporting tuvo más acierto En menos pases largos intentados Tuvo más acierto 37 frente a 34 de 73 del Burgos Club de Fútbol 18 centros Del Del 4 Gijones Vamos a ver si el que más Ahora sí, el que más De estos centros puede ser Kravets Porque la verdad que el juego Vamos a ver si lo podemos ver por aquí Shots 9 centros La verdad que la mitad de los La mitad Es que es Es que es Lo vimos durante el partido Es que La gran mayoría de los De los centros de Del Sporting de Gijón Les hizo Kravets Es que la mitad de los centros Del Sporting de Gijón Los hizo Kravets Eso es lo que De ahí viene lo que dije En la crónica En el postpartido Ya sabéis Exclanación postpartido Para verlo De que La manera más rápida Y más certera De acosar al Burgos Club de Fútbol Por parte del Real Sporting Era sobre todo Esa banda izquierda De Kravets No centro No centro con Con Éxito Vamos a ver si pone también El acierto El acierto en En centros Vamos a ver por aquí En Dos Tan solo dos Dos Centros Con éxito Chicos Hay que decir Que el Burgos Club de Fútbol En esa defensa Sobre todo En zona de interiores Esa defensa interior Dejando las Las bandas libres Lo hizo bastante bien Si que es cierto Bueno Lo dije En la Crónica Que en el postpartido Que hubo algún Que otro desajuste Defensivo Que a mi no me gustó Pero bueno Oye Lo que refiere A A A defensa Pues estuvo bien Aunque el gol es evitable Pero bueno Bien Por donde íbamos Y bueno Lanzamientos Más lanzamientos De 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 banda Saques de banda 23 del Sporting Por los 19 Del cuadro Burgales Vamos a Vamos a volver aquí A Sofa Sofa Score Porque tenemos aquí En regates Evidentemente Ganó más Hizo más regates En tanto por ciento Y en número 16 regates Certeros Del cuadro Quijones Frente a los dos Del Burgos Club de Fútbol La verdad que Que no se vio muy Muy bien A A Raúl Navarro A A Juanma Que también es un jugador Desequilibrante Ricky Nos hace falta Por ejemplo Un jugador que sí que Igual Desequilibre Más que Que Los que vimos O por lo menos Que Lo intenden Que lo intenden Posesión perdida La perdió más veces El cuadro Burgales 147 Frente a 137 Del Sporting No No muy diferente Duelos ganados También Aquí gana El Burgos Club de Fútbol 52 Frente a 50 Del Real Sporting De Gijón Y Balones aéreos Ganados 28 Del Burgos Por los 18 Del Sporting De Gijón Eso Eso que nos da a entender Que el Burgos Club de Fútbol Supo Defender muy bien Por arriba Que por arriba Es donde Más Podemos ganar Y donde más Podemos sacar Rédito en defensa Y eso Eso está Muy muy bien Entradas 14 Entradas Del Burgos Frente a 9 Del Sporting Intercepciones 12 Y 11 Favorable al Burgos Club de Fútbol Y despejes 23 Frente a los 12 Del cuadro Sportingista Pues nada Aquí vemos también Que aquí nos meten También un poco Las estadísticas De los porteros Bueno También un poco En disciplina Una tarjeta amarilla Por cada Por cada equipo Y lo referente A portero 4 paradas Bueno que ya lo hemos dicho Si ya lo hemos dicho Ya lo hemos dicho Diving saves Que ahora mismo No sé que es Paradas dentro ¿Qué es Diving save? Mi inglés Mi inglés A ver Inglés poco Diving saves Ahora mismo No sabría decirlo Lo que puede ser Pero bueno Las estadísticas Del portero Ahí lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Que han hecho Mirandés Y bueno Luego lo miramos Chicos Luego lo miramos Vamos ya Estadísticas Ya de jugadores Vamos a Hacerlos De los De los 16 Jugadores Del cuadro Burgales No se ven bien Los dorsales Pero bueno Luego lo iremos diciendo Alfonso Herrero Portero Vamos a ver Que estadísticas Nos ha sacado Una parada Lo que hemos dicho antes Toques 34 veces 34 veces Que se tocó Con el portero Durante todo el partido Un acierto en pase Del 68% 19 de 28 Sobre todo Digo yo Que la gran cantidad Vamos a ver Si aquí nos pone Más Más Estadísticas De pase Bueno Nos centramos aquí A mi me gusta La valoración De sofascore 6 con 4 Le da Le da La aplicación De sofascore Bueno En esta No lo va a hacer Esto es más que nada Para completar Estadísticas Chicos Vale Aquí tenemos Un acierto En pase Pases acertados 19 Un 68% Que lo hemos Visto En campo propio De esos pases En campo propio 10 Frente a los 9 De campo Contrario Balones Largos 21 21 De los cuales 9 Se ganaron Acierto de pases En largos 12 Bueno Aquí pases Pues aquí Ya lo tenemos Recuperaciones Pero bueno Eso Eso por un lado Eso por un lado Alfonso Herrero La verdad Que buen partido No se vio muy exigido Y Y oye Pero bueno Yo pienso Que Alfonso Herrero Va a ser el portero Suplente Vamos con Álvaro Rodríguez Rápidamente El dorsal Número 2 Del cuadro Burgalés Según el mapa De calor No ganó tanto Línea Bueno Si que ganó Bastante Sobre todo Donde más Estuvo En campo propio Más que nada Lo que indica Esto Es que pues Fue muy defensivo Fue muy defensivo Si que Vemos por aquí Algo de De incidencia En zona ofensiva En campo rival Pero bueno Oye Es lo que hay Duelos ganados Uno Tan solo De los 5 intentados Un 6'3 Que le da la aplicación Por arriba Tampoco Estuvo muy bien La perdió 16 veces Acierto en pase Mejorable Mejorable Vamos a Fijarnos Por aquí ya Metiendo Metiendo más La El tema El tema De pases En campo propio 11 En campo contrario Intentados O sea Tan solo 9 Pases 29 Pasas Acepto en pase Centros 3 Centros Con éxito 1 Balones Largo 5 De los cuales 3 fueron Aceptados Un pase Clave Un pase En profundidad 10 lanzamientos De banda Y bueno Pues ahí lo tenemos Ahí tenemos Lo que es la estadística De pase Masa Completo En tiros No intento Ningún tiro A puerta Me sorprende Porque es un jugador Que sobre todo Cuando gana En línea De fondo Suele tirar bastante Y en regates Dos intentados 0 Con éxitos Nota total 6'3 Vamos con Aitor Cordoba Queregeta Más conocido como Córdoba O Aitor Córdoba 6'9 Bueno Aprobado Recordemos que aquí Aquí no es del 0 Del 0 al 10 Yo creo que es del 3 al 10 Según lo que indica la Implicación Para sacar un 3 Es que tienes que hacer un partido De mierda No lo ha sacado Efectivamente Un color Amarillo Aprobado Vamos a meternos más En sus estadísticas 90 Partido completo jugado 10 despejes Un disparo bloqueado Dos intercepciones Una entrada Y ninguna vez Regateado Lo cual indica Que oye Que estuvo Sólido Este jugador En duelos Duelos Arras de suelo Lo que es Vamos Con la pelota Rozando el suelo 3 De ellos Uno ganado Sobre todo Estuvo muy bien Por arriba 4 duelos ganados De 6 La perdió 10 veces Cometió Dos faltas Y No recibió Ninguna falta Vamos a meternos ya Con el tema De pases 28 pases Acertados En campo propio 16 16 En campo contrario 12 En total Intentó 38 38 pases Con un acierto Del 74% 10 balones largos De los cuales 2 llegaron A un jugador Del club De fútbol Y la tocó La pelota 52 veces Bueno Pues un partido Bueno Del Bueno de Aitor Córdoba Pero bueno Oye Mejorable También partido Muy bueno Mejorable Sobre todo Arras de suelo Que ese 3 de 1 1 de 3 No me ha terminado de gustar Miquel Zabaco Que bueno Vemos dos Areas claras De actuación Dentro del área Y un poco más Más en zona De pivote Prácticamente Actuación Un 6,8 de media De Sofa Score 5 despejes Un disparo bloqueado 2 intercepciones Y una vez Fue regateado Eso ya me gusta menos Duelo de suelo Duelo por arras de suelo Intentó dos No ganó ninguno Por arriba Al igual que Aitor Córdoba 4 de 5 Impecable 11 veces La perdió Cometió una falta Y ninguna vez Fue Le hicieron falta Vamos a meternos ya En el tema de pases 29 pases acertados 20 en campo propio 9 en campo rival 39 39 pases en total Lo que suma Un 74 Ponía por aquí 74 De acerto de pases Ningún centro 11 balones largos Con un Vamos que 4 Fueron Con éxito 52 veces la tocó Etcétera Pues bueno Valoración general 6,8 Vamos con el lateral izquierdo Con Fran García El fichaje Que llegó del Lo diré Del Albacete Este bien es cierto Que sí que ganó Más Campo rival Sobre todo De ahí viene Por ejemplo De él viene el pase Hacia Raúl Navarro En esa gran ocasión Que tuvo El cuadro Burgalesista 6,8 Buen partido La verdad Me esperaba Que jugara Allí José Matos Jugó Fran García Bueno Oye Pues es lo que hay Veremos a ver Para el partido De Leganet La verdad Que hizo Buen partido No os lo voy a negar No jugó Todo el partido Jugó Todos menos 3 minutos Más descuento Del final Un despeje Dos intercepciones Tres entradas Dos veces regateado Por el En suelo Fue más efectivo Que los centrales 5 de 8 Impecable Por arriba También estuvo bien Un duelo Ganado Un duelo aéreo Ganado Frente a los dos Intentados 10 veces Perdió la pelota Para ser un jugador Que ganó bastante Línea de fondo No está nada mal Una falta Y fue Trabado en falta Dos veces En el tema De pases Vamos a meternos Con él Bueno Aquí Vamos a verlo Por aquí 35 pases Aceptados 11 en campo Propio 25 en campo En campo rival Viene este toque Dije que es un jugador Que tenía más temple Pero oye Gana también en campo rival 41 pases Intentados Un acierto de pase Del 85% Ahí es nada Tres centros Uno con éxito Tres balones largos Otro con éxito Un pase en profundidad 67 toques Y 9 saques De banda Bueno pues Valoración general Según SofaScore 6 con 8 Vamos ya con el Pivote defensivo Que fue Aitor Córdoba Perdón Aitor Córdoba Un Eyalguezabal Un 7 Buen partido De un Eyalguezabal Bueno en sus En sus En sus 13 Vamos como se suele decir Más bien en sus 14 Porque es su dorsal Vimos que tocó Que estuvo Por bastantes Zonas del campo Pero bueno Sobre todo se encaramó Aquí más que nada Como pivote Más orientado A la banda izquierda Jugó todo el partido 43 Bueno vamos a Y aquí nos viene ya El tema de De pases Que lo vamos a meter Por aquí Pases En pases 23 pases Acertados 11 en campo propio 12 en campo rival 30 30 30 pases Intentados Un 77% De acierto Ningún centro Bueno aquí nada Y bueno 43 Toques De balón Vamos ya A otro tipo De De estadísticas Un tiro a puerta Otro tiro fuera Un disparo bloqueo La verdad que sorprende Ver al Eyalguezabal Si que lo vimos En ciertos partidos De la temporada pasada Que alguna vez si que llegaba A esa zona Tal Pero bueno Oye no 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 Con tanta Insistencia Un regate Completado Del intentado O sea que Para ser un central La verdad que Ojo que puede ser El nudo Hunda barrena No digo nada De lo digo todo 3 De 7 Duelos ganó Bueno De suelo Bueno ahí un poco Podría mejorar Aunque no estará mal En duelos aéreos 4 de 4 Ahora entendemos La estadística Tan demoledora Del cuadro burgalés En ese apartado De duelos aéreos En conjunto No 1 por 1 Que ya 1 por 1 Pues queda latente Porque 7 veces Que perdió la pelota Hizo 2 faltas Y recibió 1 falta Y en el apartado De despejes 2 despejes Un disparo bloqueado Una intersección Una entrada Y 2 veces Que fue Regateado Valoración De Sofascore Un 7 Vamos ahora Con Raúl Navarro Pero antes de nada Voy a echar un traguito De agua Me estoy A ver Me estoy Secando Vale Vamos con Raúl Navarro 6,6 de valoración 67 minutos Fue sustituido Acto Acto Seguido Del gol de Yuka 0 goles Bueno 0 asistencia Bueno 20 toques Vamos a meternos Ahora en pase Aquí en el apartado De pases Que bueno Ahora que lo estoy pensando En los siguientes Vamos a En los pases Los vamos a dejar Para el último Para no estar Cambiando continuamente 6 pases Acertados Tan solos 3 en campo propio 3 en campo rival Bien es cierto Que por esa banda No se incidió mucho Incidió más Por la de Berjón Hay que decir Que Raúl Navarro A veces se metía En zona de interior Hasta inclusive Delantero Centro 10 pases Intentados Hay que ver Que la banda La banda derecha Pues no estuvo Prácticamente no estuvo Es evidentemente 60% De acierto en pases Ningún centro Ningún Ningún centro Un balón largo Sin éxito 20 toques Y bueno Pues prácticamente La banda La banda derecha Sigue Sigue Casi sin existir Tiene que ver Solo el mapa El calor Que muy poquita Actuación Muy poquita Actuación Un tiro a puerta La que obligó A Diego Mariño A estirarse Lo que se refiere A duelos 2 de 3 Duelos de suelo Ganados Duelos aéreos Intentado 2 No ganó ninguno La perdió 9 veces Y bueno Y dos entradas Realizadas Valoración Valoración Un 6'6 No es mala nota Pero bueno Podría mejorar Vamos con Enneco Undabarrena Que bueno Lo de los pases No lo vamos a dejar Lo último Valoración 6'9 Ningún tiro a puerta Ningún tiro fuera Bueno Ningún tiro en general Un regate completado De los dos intentados Para ser interior No está nada mal Duelos de suelo Ganado 2 de 5 Aéreos 3 de 5 La perdió 8 veces Y una vez Fue objeto de falta En despejes Un despeje realizado Y dos Dos intercepciones Y dos veces Fue regateado Y ahora metiéndonos En el apartado De pases Nos metemos por aquí 25 pases acertados 10 en campo propio Y 15 en campo rival Muy presente también En campo rival 31 pases 81% De pases acertados 4 balones largos Con los 4 Con recepción burgalesista Un pase en profundidad Y 40 Y 40 Toques Bueno Valoración según Sofascore Aquí vimos Un 6'9 No está nada mal En E.Cunda Barrena Que salió En el 76 En el lugar de Ahora mismo No me acuerdo De 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 Mumo De Mickey Muñoz Vamos De Mumo Vamos con el mejor Del partido Según Sofascore Y bueno Que es un jugador Que dejó Muy buenas sensaciones Andy Rodríguez 90 minutos 7 con 2 De valoración Muy activo Aquí vemos En la zona De medio campo También En Canava Yendo a recibir En bandas Un jugador Muy activo Aquí lo vemos Haciendo De apoyo Y sobre todo Botando muy buenos Muy buenos Centros Ahora lo vamos a Lo vamos a ver 90 minutos Jugados Ya sabéis Que el tema De paseo Lo vamos a dejar Para el final Cero Bueno Ningún tiro a puerta Solo uno Bloqueado En duelos de suelo Muy flojito 2 de 8 Duelos aéreos 5 de 7 No está nada mal La perdió Solo 15 veces Una falta Y una vez Fue objeto De falta Una intercepción 2 entradas Y 5 veces Que fue Regateado Ahora vamos a meternos Más en el aspecto De pases Aquí lo vemos 33 pases acertados 18 en campo propio 17 en campo rival 43 pases intentados Un acierto de pase Del 77% 6 centros 2 centros De los cuales 2 solo fueron Con éxito 7 balones largos 6 con éxito No está nada mal Esa estadística Y Aquí se me ha ido Vale Pases en profundidad 3 3 pases 57 toques Y 4 veces 4 corners Que votó Andy Rodríguez Valoración Death of Ascores 7 con 2 El mejor del equipo Y bueno Bastante Bastante bien Saúl Berjón Un jugador que Me dejó Un poco mal Malsabor de boca Aquí también No lo estamos viendo 6 con 2 Bastante En zona Ofensiva Aquí según vemos Aunque bueno También en zona De medio campo Pero bueno Estuvo más que nada En banda Lo típico suyo 76 minutos jugados Fue sustituido En el campo Por Roberto Alarcón Si no recuerdo mal Que luego hablaremos de él ¿Roberto Alarcón? Sí, sí Roberto Alarcón Bueno Luego nos metemos Con el tema De 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 pases Ningún tiro Dos Dos regates Intentados Ninguno con éxito Mal partido En lo ofensivo Y sobre todo También en lo De regates Duelos Solo uno De suelo de 4 Y uno de 2 aéreos 25 veces Que perdió La pelota Y una vez Que fue objeto De falta De un despeje Realizado Y una vez Que fue Regateado Pues nada Valoración 6 con 2 Yo creo que es el El peor Del burro Estuve de fútbol En este partido Bueno Lo que hay No fue Resolutivo No fue resolutivo Y eso se notó Nos metemos En el tema De pases 18 pases Acertados De 35 Un 51% De pases Con éxito Un desastre 7 en campo propio 7 en campo propio 3 Aquí vemos 13 En campo rival ¿Qué me habéis puesto Por el chat? Sí, sí Vale Porque Vale Vale, guay Aquí Span Ya sabéis Yo lo tengo Lo tengo Metido Para que En caso de Span En caso de Span Se bloquea Lo siento Vale, perdón No pasa nada Pero en caso de Span Aquí se bloquea Lo siento Vale Vamos a seguir Con Solverjón Pases Bueno Un tema de pases El 51% 3 centros 2 con éxito 7 balones largos Ninguno con éxito La verdad que Partido Bastante malo De Solverjón Que botó un córner Y nada Perdón Lo siento Nada Lo siento Pero aquí El Lo siento Pero aquí El Span Lo Se Lo siento Pero aquí El Span Se 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 Ganea Por cierto Bienvenido Ghost A la familia Vamos con Juanma García ¿Cuántos años tengo? Tengo 23 Ahora mismo Tengo 23 Juanma García 6,5 De valoración 67 67 Ojo Que tenemos gol Que tenemos gol Gol del Almería En Cartagena Chicos 0-1 Se pone el cuadro almeriense Volvamos con Juanma García 6,5 De valoración Un aprobado 67 Punta Y evidentemente Es lo que hay Es lo que hay Y nada Vamos a Vamos a continuar Tiros a puerta Tiros en general Nada Toques Toques 19 Voy a poner esto Por si hay alguna notificación Toques 19 Acierto En pases Bueno En pases Luego lo miramos Duelos de suelo 2 de 4 No está nada mal Duelos aéreos 2 de 6 No está nada mal Para ser Juanma 9 veces que perdió La pelota Y una vez que fue Objeto de falta También una vez Que cayó Un fuera de juego Una vez Que fue regateado Y una entrada Realizada Vamos al tema De pases De este Juanma Espérate que pasa aquí Espérate que pasa aquí A ver Juanma No No me salen las estadísticas De Juanma ¿Por qué? ¿Por qué? Y está Chapuza No me salen las estadísticas De Juanma Chicos De verdad Pues no Vamos a Vamos a ceñir A lo que pone aquí Toques 19 Acierto en pase 67% 6 de 9 Y bueno Y balones en largos 1 completado Del 1 que realizó En realidad 6 con 5 Mejorable Vamos a los A los suplentes Vamos por Venga Vamos a seguir Este orden Mickey Muñoz Que jugó 14 minutos No lo hizo mal 6 con 8 De valoración 18 18 toques Bueno A ver si nos deja Aquí en SofaScore Porque Mira Por ejemplo Roberto Alarcón Y Mickey Muñoz Tampoco Pero que chapuza es esta Por favor Nada Pues Los siguientes Los vamos a hacer Con esto Lo siento mucho 14 minutos jugados 18 toques 11 Pases Acertados De los 15 Intentados Un 73% Un balón largo Completado Del intentado Y bueno Tiros A portería 0 Tiros fuera 1 Duelos de suelo 1 ganado De los 2 intentados Aéreos Ninguno Perdió la posesión 5 veces Y una entrada Realizada Luego vamos a hacer Filtros De lo que es la Y luego ya terminamos El directo Pablo Alcarce Pablo Alcarce 6 con 6 14 minutos Tan solo jugó El nuevo fichaje Del Burgos Club de Fútbol 3 de 5 Pases Acertados Lo que supone Un 60% Un balón Largo Intentado Ninguno Completado Y bueno Pues al fin y al cabo Con Con 14 minutos Poco Puedes hacer En duelo Es bastante bien 1 de suelo Intentado 1 ganado 1 aéreo Ganado 1 intentado 1 ganado La perdió 2 veces Y realizó una entrada Valoración Un 6 con 6 Tampoco fue diferencial No tuvo tiempo Y nada Guillermo Fernández Aquí ya es cuando viene Ya La cremita 23 minutos Jugados Un Remate a portería El cabezazo Que hizo Una gran parada Guillermo Perdón Diego Marinho Un disparo El disparo bloqueado El de Marinho El de Marinho Vamos 8 toques 2 de 4 Pases acertados Un 50% La matemática No es muy difícil Un duelo ganado Del intentado Un duelo ganado Perdón De suelo Un duelo ganado De los dos Duelos aéreos Ganados Intentados No está nada mal 3 veces Perdió la pelota Una vez recibió Falta Y una vez Cayó en fuera De juego Guillermo Que la verdad Que fue el que Agitó el avispero Del 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 partido La verdad Que lo hizo Bastante bien Vamos con Roberto Alarcón 23 minutos Entró en el lugar De Juanma Según Esta aplicación Bueno Pues ahí lo tenemos Roberto Alarcón 23 minutos Un regate intentado Ninguno completado 15 toques 64% de acento En pases 7 de 11 Un pase en profundidad Un centro intentado Ninguno completado Un balón largo intentado Cero completados Y generó Una La gran ocasión Salió de sus botas Que yo creo que fue la de La de Claudio La de Claudio Que sale de sus botas En duelos aéreos 3 intentados 2 ganados Perdón Duelos de suelo 3 intentados 2 ganados No está nada mal En aéreos 0 de 0 6 veces perdió La pelota Una vez Fue objeto de falta Y realizó Una Entrada Y terminamos Las estadísticas Individuales Con Claudio Medina Que directamente No tiene nota No tiene nota 3 minutos Tan solo jugó Salió A ver si Si puede hacer algo Tuvo la clarísima Tuvo la de La del tiro La del tiro Tiro fuera Aunque no sé cual fue La ocasión clara Ahora Ahora miremos Según esto Según esto Un tiro Un tiro fuera Yo creo O fue la del cabezazo De Guillermo Es que no sé cual puede contar Esto ahora mismo Un tiro fuera Dos toques El tiro fuera La gran ocasión Esa del descuento Un acierto Un 0% De acierto En pases Un intento Le falló El único intento Le falló Duelos aéreos Uno de uno No estará mal Una vez Que perdiera Posiblemente Fuese en el pase Y poco Más del ciruelito Pues nada El mejor del partido Andy Rodríguez Evidentemente Según Según nuestra aplicación El mejor del partido Andy Rodríguez Y vamos aquí A estadísticas Tan solo Vamos a centrarnos Ahora en el Pueblo De fútbol Vamos a mirar Un poco Por aquí En la ocasión Miquel Zabaco Ah bueno Claro Un Sí sí Claro Una ocasión Del principio Del partido Es verdad Pero tampoco Fue tan clara No sé Tampoco fue Tan clara Tan clara Vamos aquí En ataque El que más tiros A puerta Bueno No fue nada Intentaron un tiro Guillermo Uno Zabaco Uno Navarro Y uno Elguezabal Tiros fuera Uno Elguezabal Bueno aquí Los vemos Claudio Uno Zabaco Otro Mumo Otro Y Elguezabal Otro Disparos bloqueados Por el portero Uno de Andy Uno de Guillermo Y uno de Elguezabal No sale la de Disparos Perdón Bloqueados por la defensa Por la defensa Regatas Regates Completados Es que Regates Completados El que más hizo Un Dabarrena Otro de Elguezabal Bueno Mala nota en general En el tema Defensivo El que Me va a centrar Sobre todo Intercepciones Dos de Córdoba Dos de Álvaro Rodríguez Dos de Undabarrena Y dos de Dos de Fran García Y dos de Zabaco Entradas Con éxito Tres de Fran García Dos de Andy Rodríguez Dos de Raúl Navarro Bueno y uno Pues Aitor Córdoba Álvaro Juanma Mumo Valcarce Alarcón Y Elguezabal Y bueno Pues oye Aquí lo tenemos En pases Acierto en pases El que más acierto en pases Tuvo Fue Fran García Seguido de Andy Rodríguez Zabaco Bueno Si Acierto en pases No Pases acertados Esto no es acierto en pases Pases acertados No es el tanto por ciento Bueno aquí lo tenemos El que más Bueno Fran García Andy Rodríguez Miquel Zabaco Aitor Córdoba Undabarrena Undabarrena Bueno aquí lo tenemos Tampoco hace falta comentarlo mucho Pases Pases en profundidad El que más intento pases en profundidad Fue Andy Rodríguez Con tres Bueno luego uno tenemos Álvaro Rodríguez Undabarrena Fran García Y Roberto Alarcón Pases completados Aquí tenemos la estadística El que más El que más Andy Rodríguez En el tema duelos Que también me interesa Duelos de suelo ganados Fran García Fran García Aquí lo tenemos Duelos de suelo Duelos de suelo Aquí es que te filtra Por los intentados Y luego los ganados Aquí lo tenemos El que más ganó Fue Fran García De intentados también De aéreos El que más duelos aéreos ganó Fue Andy Rodríguez No está nada mal Luego Córdoba Luego veo por aquí A Zabaco Undabarrena Bueno el que Zabal también Bueno Y el que ya en negativo El que más veces la perdió Fue Saúl Berjón Ahí intentamos El 6 con 2 16 16 veces Álvaro Rodríguez Vaya Te herido aquí también Pero bueno Aquí está 15 veces Pero bueno Andy Rodríguez Lo compensa de otra manera Sobre todo En esa En duelos Que estuvo bastante Bastante bien Y el tema De portería Que bueno Aquí vemos las paradas De Alfonso Herrero Una parada Bueno Una parada Sencilla Pues nada Pues esto es lo que Lo que A estadísticas Se refiere Por parte Del Burgos Club de Fútbol Vamos a mirar Voy a ir pinchando También por aquí El tema De De marcadores ¿No? ¿Os apetece? ¿Os apetece? Y terminamos ya el directo Y vemos ya El tema El tema Marcadores Voy a meterme aquí En la página de la liga Un momento Un momento Por favor Espera un momento Espera un momento Que ponemos los resultados Y Y ya cerramos directo Chicos Cerramos directo Que ya sabéis Que esto Esto no los voy a resubir En Youtube O sea Si alguna vez Os los perdéis Pues los podréis ver En En Youtube Vale Voy a ir pinchando Ya la Página web De De por aquí Aquí lo tenemos La jornada 1 Vamos a repasar Los Si le doy aquí Si te salen Los goleadores Vale West Cup 2 Eibar 0 Goles De De Seohane Bueno De Joaquín Y de Seohane Zaragoza 0 Ibiza 0 Real Sociedad B 1 Gol de Karikaburu De John Karikaburu Que es un jugador Tienen que tener Muy buena pinta La verdad que No voy al partido Tendré que verle Resubido Pero bueno Oye Tiene muy buena pinta Este Karikaburu Perdón Ojo Ojo Le podemos tener En cuenta Girona 2 Amoribieta 0 Goles de Christian Stuani Y de Vamos a ver Por aquí Y de Nahuel Bustos Y 0 Amoribieta La verdad que Pocos goles Visitantes Quitando este De la Almería Yo creo que no hay ninguno Ponferradina 1 Alcorcón 0 Gol de Iuri Bueno La Ponferradina En sus 13 Bueno Sporting 1 Gol de Yuka Burgos 0 Real Oviedo 2 Goles de Viti Rosada Y Oven Lugo 2 Goles de Carrillo Y José Lu Folabrada 1 Tenerife Folabrada 1 Gol de Alex Mula Tenerife 2 Bermejo Y el otro fue Corredera Corredera Alexante Corredera Las Palmas 1 Gol de Gese Valladolid 1 Marcos André Y jugados Hoy Mirandés Málaga 0 Mirandés 0 Y en directo A día de hoy Si lo estoy viendo resubido Igual acaba de otra manera En el minuto No pone aquí el minuto Bueno Ahora mismo no lo pone Cartagena 0 Almería 1 Gol de Sadik Umar Pues nada Pues voy a ir ya Vamos a ir ya finalizando Directo Recordad que esto Lo voy a ir Lo voy a resubir A Youtube Por si Alguna vez no lo podéis ver Y os interesa Pues oye Para que lo podéis ver Resubido Y aquí me despido Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscribiros al canal De Youtube Y nos Seguidme en redes sociales Nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Chao